A pesar de su plan para ilegalizar mi candidatura y robarle el voto a los andaluces, con un montaje chusquero en el que la alcaldesa socialista de Salobreña, María Eugenia Rufino, ha sido su colaboradora necesaria para echarme del pueblo y de Andalucía para ilegalizar mi candidatura dándome de baja en el padrón municipal. En 48 horas, ministro, a mí, no a los 30.000 inmigrantes ilegales que están empadronados en Andalucía con tarjetas sanitarias que pagan todos los andaluces. Es a mí a quien ordenaron investigar a la policía local. ¿Cómo tuvo que dolerle la aguantada sin manos de la semana pasada, ministro Perejil? Presente en todas las salsas, protagonista de todos los fiascos. Hagamos una reconstrucción de los hechos. Sale del Congreso y lo primero que hace es llamar a la alcaldesa de Salobreña. María Eugenia, soy el ministro de la Presidencia. ¿Pero qué has hecho, María Eugenia? ¿Cómo se te ocurre decir públicamente que el empadronamiento de Olona es legal? Esto tienes que arreglarlo. Y, claro, la alcaldesa socialista hizo lo que han hecho los socialistas toda la vida en Andalucía, una cacicada. Pero es que ¿cuándo se ha visto en otra como esta que le ha llevado de manera directa a la Moncloa? ¿Y qué hace nuestra María Eugenia? Tira para adelante y me da de baja en el padrón municipal, echándome del pueblo y legalizando mi candidatura. Y socialistas e populares se encargan de difundir el libro a través de sus medios de comunicación. Señora Olona, perdone un momento. Perdone que la interrumpa. Pido silencio, por favor. Los acontecimientos posteriores son pura poesía, purita poesía, ministro Perejil. No para usted. El sindicato de policía local emite un comunicado público negando la versión de la alcaldesa y denunciando intentos de presión política. La Junta Electoral y la Justicia dictaminan que mi empadronamiento y, desde luego, mi candidatura es perfectamente legal. Llame ahora a la alcaldesa de Salobreña, ministro, y dígale, por favor, dígale que no se preocupe, que no tiene nada que temer. Cuando le diga, ministro, que me han denunciado por prevaricación administrativa y por delito electoral, dígale, María Eugenia, que esto te lo arreglo yo. Lo que sí que tengo que agradecerle es que, durante una semana, Salobreña ha abierto y cerrado los telediarios nacionales. Macarena de Salobreña, ministro Perejil. Se repite usted más que el ajo, se lo digo de verdad. Mire, ha tenido usted el atrevimiento de firmar en un documento público que usted vive o ha vivido en Salobreña. Una trampa como una casa. Usted ni vive ni ha vivido en Salobreña en su vida. Y si el primer trámite para presentarse a unas elecciones es una trampa, ¿qué pueden esperar los andaluces y los españoles de Vox y de la ultraderecha en Andalucía y en España? ¿Qué pueden esperar los andaluces de la candidatura Olona Bonilla en Andalucía? ¿Qué pueden esperar? Pues se lo digo, pueden esperar de un partido ultraderecha como el suyo trampas y más trampas, porque no tienen ustedes ningún escrúpulo, ningún límite moral, ningún límite legal, ningún límite ético. Porque, señora Olona, ¿qué le parecen las declaraciones de ayer del vicepresidente de Castilla y León repugnantes insultando a una persona con discapacidad, a una mujer, a una diputada en las Cortes de Castilla y León? ¿Qué le parecen? Y, por cierto, ¿qué le parecen a ustedes, señores y señoras del Partido Popular, meter a un ultraderechista en un Gobierno como en Castilla y León para que insulte, para que humille, para que trate de faltar el respeto a una persona con discapacidad? ¿Qué les parece? Porque están en el Gobierno por ustedes. Y, mire, señora Olona, si cumple usted su palabra y deja esta cámara, créame que lamento no poder debatir con usted más veces. Porque yo estoy en política precisamente para combatir todo lo que usted representa, el odio, la crispación, el matonismo, los insultos, los privilegios, todo lo que usted representa. Y termino citándole a un granadino, este sí, de verdad, Federico García Lorca, un hombre de bien, un granadino cierto y un español de bien. Gracias. Gracias.